hola bienvenidos al canal quiero invitarte a que te suscribas me regales un like comentes y compartas mis vídeos y no olvides activar la campanita en esta ocasión traigo la flor torbellino pero la de cuatro lados porque esta de tres ya la tengo en el canal y debido a un comentario que hice en esta que iba a subir la de cuatro lados me pidieron esta espero y el vídeo se vea bien explícito y si no que tengan alguna duda me lo dejan en comentarios voy a ocupar un listón de 2.5 de ancho y voy a hacer lo mismo que hice en la flor torbellino de tres lados este es el listón 2.5 y vamos a ocupar entre un metro y medio a dos metros de largo vamos a empezar igual que la de tres lados y vamos a doblar así formando este piquito este es mi lado izquierdo y acá está mi lado derecho y volvemos a doblar así para formar el piquito este es mi lado izquierdo y acá está mi lado derecho y vamos a doblar así y ahora lo vamos a voltear así de esta manera que esto donde está la abertura quede hacia el lado derecho y donde está aquí el doblez quede hacia el lado izquierdo vamos a empezar igual así haciendo el primer pétalo y vamos a abrazar el centro de la flor de esta manera colocando silicón caliente aquí y silicón caliente acá ahí voy a esperar así a que pegue y ya que pegó volvemos a hacer otro pétalo igual y que abrace otra vez y aquí va uno y dos y este es el centro vuelvo a colocar silicón caliente en ambos lados y a que pegue vamos a abrir aquí en la parte del centro así de esta manera y si se abre un poquito vamos a colocar aquí silicón caliente y aquí donde hace estos dos cruces no sé si se logre ver aquí ahí yo voy a subir el listón así ya no lo voy a hacer así porque me quedaría hasta acá entonces lo voy a hacer así y voy a acomodar ahí un pétalo así de esta manera a que quede a casi a donde está el centro y voy a colocar aquí silicón para que no se baje ahí presionamos y voy a colocar silicón acá presionamos y voy a colocar silicón acá y ahí ya llevo tres pétalos este el primero y el tercero para que no se levante le vamos a colocar acá silicón abajo y presionamos ahí ya está ahora nos vamos a sacar este lado donde está este cruce igual vamos a hacer lo mismo vamos a doblar así el listón poniendo el dedo aquí y lo vamos a llevar hasta acá a que pase aquí en este cruce y ahí voy a colocar silicón caliente para que ahí se quede pegado y no se baje y pero que no se tape este que está aquí para que sean 1, 2, 3 y este que estoy formando al último 4 entonces también es buscar los 4 pétalos que se vea así de esta manera y aquí nada más al momento vamos a ir colocando silicón para que no se levante mucho y ahí están formados los 4 pétalos que viene siendo 1 2 3 este que está aquí escondidito y el que acabo de terminar de hacer y vamos a colocar bien silicón para que no se levante de aquí espero y se esté entendiendo bien ahí están los 4 pétalos y lo que está aquí es el centro de la flor entonces ahora voy a empezar este es el primero que hice ahí voy a empezar sin quitar el dedo de aquí de en medio para que esto se vaya abriendo y voy a empezar así voy a poner mi dedo aquí y así aquí voy a dejar espacio de este primer pétalo y acá no entonces coloco silicón acá abajo y aquí para que no se me baje el listón así de esta manera aquí dejo espacio y aquí no este es el primer pétalo ahora me voy a pasar acá que es el segundo y voy a dejar espacio aquí los dejamos pequeñitos y en esta parte de aquí no entonces aquí coloco el silicón abajo para que no vaya a salir para arriba y aquí si lo coloco arriba y hasta acá para que tape ahí y me quedé así y aquí estoy haciendo el segundo pétalo el tercero es este que está aquí no sé si se logra ver y ahí voy a subir otra vez el listón así y voy a colocar así así no importa que quede aquí así al ir este dando las vueltas se va a tapar esto pero voy a voy a dejar así para que se vea este pétalo que es el tercero y voy a colocar silicón aquí silicón acá a donde llegue la punta así y ahí está el tercer pétalo pero aquí le vamos a colocar un poquito de silicón para que no se me levante y acá y vamos a oprimir para que quede así bajado y estábamos en este pétalo que es el tercero ahora me voy a ir a este que es el cuarto y voy a dejar espacio aquí y aquí no y voy a pegar hasta acá para que no se me despegue y voy a colocar esto nomás lo estamos haciendo en los primeros pasos y aquí ya están los cuatro pétalos le corté poquito porque se me había acabado el silicón pero aquí estamos no le he avanzado nada y ya terminamos el cuarto pétalo ahora voy a volver a doblar así pongo mi dedo aquí y doblo así y aquí vamos a empezar con este pétalo y acá no voy a dejar espacio es la misma secuencia repetitiva de la flor torbellino solo que primero tenemos que buscar ahora los cuatro pétalos y aquí está el segundo pétalo ahí vuelvo a poner mi dedo medimos sin dejar mucho espacio así espero y se esté viendo y aquí no vamos a dejar espacio así entonces lo hago así y no quito el dedo para que no se me vaya a desdoblar la medida que ya tomé y voy a llevarlo así espero se esté mirando bien lo que estoy explicando y aquí está otro pétalo y vuelvo a subir así dejando espacio y aquí no y volvemos a colocar silicón y ya no estoy colocando silicón acá y entre más vueltas demos ya se van a ir viendo bien los pétalos y ya no vamos a batallar ahí está un pétalo dejo espacio aquí y aquí no es la misma secuencia repetitiva como ya mencioné pero tenemos que buscar primero los cuatro pétalos para poder armar el torbellino aquí dejo espacio y acá no y siempre acostumbro así poner el dedo aquí para que ya esté la medida pongo el dedo aquí doblo así y aquí dejo espacio y acá no y le voy tomando aquí para que cuando yo suelte para colocar el silicón me quede ya ahí la medida y ahí se van mirando los cuatro pétalos es uno dos tres y cuatro ahora me voy a este y como siempre pongo el dedo aquí y aquí dejo espacio y acá no y le abro coloco silicón y vamos avanzando así igual otra vez doblo aquí así de esta manera si tienen alguna duda del principio porque aquí ya esto es lo más fácil ya cuando ya se miran los pétalos ya ahí se va como que haciendo las las vueltas más rápido y todo es repetitivo dejamos espacio y acá no que viene siendo como la flor torbellino de tres lados y ahí van quedando ya ahora si los pétalos que son cuatro pétalos después lo subiré con un círculo de fieltro también este es fácil por si se dificulta con este porque como el listón es delgado lo quise intentar hacer con un listón de de 3.8 pero queda muy muy grueso y se gasta mucho listón aquí ya lleva un metro y medio y no la pude terminar y este es 1.70 y quedó muy hermosa y son los cuatro lados seguimos con las vueltas de la flor aquí volvemos a poner así el dedo y dejamos espacio y acá no y todo es cuestión de seguir nada más los pétalos ya cuando ya se formaron los cuatro es como la flor torbellino de tres lados ahorita estoy tratando de hacerla la de dos lados y en cuanto la tenga la subiré también al canal para que este puedan hacerla ustedes pero estoy batallando un poquillo porque no me quiere salir como se presentan las imágenes que la he mirado y aquí se me bajó el listón y le dejé espacio acá abajo y acá y ya se está mirando un poquito raro le vamos a subir un poquito así pero le voy a colocar aquí silicón porque se me bajó el listón ahí y tiene que quedar aquí que no se que no se baje el listón acá sí pero acá en la esquina no y ahí voy a poner así y si se le mira un poquito el silicón que le puse pero como el listón es clarito ahorita lo voy a arrancar con unas pinzas seguimos dando vueltas así con el mismo proceso repetitivo aquí dejamos espacio en este pétalo y acá no aquí vamos a dejar espacio y acá no ahora sí las técnicas o tips de estas flores yo las descubrí así de esta manera es la manera en que yo aprendí no sé si realmente así sea para hacerlas pero había mirado muchos tutoriales y no me salía con el procedimiento que daban ahí hasta que este una persona muy especial quien yo quiero mucho me ayudó a descubrir ahora sí como quien dice la técnica que es mi esposo siempre le agradezco a él que él fue el que me ayudó a descubrir esto y de ahí empecé a hacer la flor torbellino de tres lados y como les repito no sé si así es como se haga pero así es la manera en que yo pude lograr hacer la flor torbellino de tres lados este buscando primero los tres pétalos y ya después empezando a dar las vueltas dejando espacio aquí y aquí en este donde termina el pétalo no se le deja espacio igual así ahorita me di a la tarea de de hacer esta buscando los cuatro pétalos como les mostré al principio y ya después vamos nada más así como quien dice tejiendo yo le llamo tejiendo el listón en todos los pétalos y nada más es cuestión de que aquí dejen espacio y aquí donde termina el pétalo quede así sin dejar espacio y ahí se va formando ya este pues a la vez es un torbellino y remolino porque he mirado en unos videos que también le llaman flor remolino y queda muy bonita ahí para avanzar le voy a cortar tantito el video y no se haga muy largo y ahorita les muestro el final aquí ya estoy acabando el listón me lleve uno setenta y ya cuando ya queda así muy abajo ahí ya vamos a terminarlo y vamos a sellar aquí la punta colocamos silicón aquí abajo y lo vamos a doblar así para adentro y ya estas orillas que quedan así abiertas vamos a pasar fuego y así rápidamente para que no se vaya a quemar el listón solo se vaya doblando hacia abajo y aplastamos así y ahí ya se dobló igual hacemos lo mismo aquí pasamos rápidamente el calor y vamos a aplastar así poco a poco las orillas espero y haya sido explícito y si tienen alguna duda me la dejan en comentarios y así es como yo hago la flor torbellino de cuatro lados y esta es la de tres lados hice varias y esta fue la que más bueno yo sentí que llegó a la perfección haciéndola así con esta técnica que les acabo de enseñar por hoy es todo nos vemos en el próximo vídeo